Amigos de Mundo Marketing, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy nos acompaña Rodrigo Reina, quien es socio fundador de MAT. Rodrigo, bienvenido a Mundo Marketing. ¿Cómo estás? Ahora, muchas gracias. Muy bien, muy contento de la oportunidad de estar aquí contigo y de tener esta charla, que me parece es una gran oportunidad para todos nosotros el entender varias cosas que habíamos platicado y que me gustaría platicar contigo. Claro, hemos estado platicando mucho atrás de cámaras y cuando platicamos de esta entrevista. Y hay algunos puntos. Antes de entrar a ellos, Rodrigo, quisiera platícanos qué es MAT. Danos una pequeña semblanza de qué es MAT y qué busca MAT. MAT es un despacho de consultoría, de lobbying y llevamos temas legales. Ahora bien, consultoría y lobbying lo platicábamos y me parece bien interesante que lo digas. Claro, esto fue afuera de cámara. La consultoría es a los empresarios de distintos niveles, de distintos sectores, en un momento donde los cambios que se han ido presentando hoy con este gobierno, pues ha generado incertidumbre. Entonces, esta consultoría lo que te dice es qué sector estás, a qué te dedicas y cuál es la comunicación que deberías de tener o que podríamos tener gobierno, empresarios, emprendedores. Y el cabildeo o el lobbying que se satanizó, que me parece un enorme error, es el estar al pendiente de cómo los legisladores van armonizando las leyes con el objetivo de que la industria, de los distintos sectores, de que un emprendedor de hasta una gran industria como puede ser la farmacéutica, los refresqueros, pueden tener coincidencias o pueden tener desventajas competitivas a la hora de que se haga una modificación. Claro. Hablábamos, Rodrigo, de la comunicación, de cómo encontrar esta comunicación asertiva, donde quizá los planes de gobierno pueden ser los adecuados, pero me parece que el mensaje no está llegando de la manera correcta al de a pie. ¿Qué opinas en ese sentido? Pues tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y es una plática que tenemos en todas las mesas. Te puedo dar varios ejemplos. Uno, el haber separado la seguridad pública del tema de la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, es una gran idea. Pero pues no se ha comprendido. Claro. Porque al final de cuentas, México requiere, no me estoy metiendo en el tema de si la guardia o no la guardia, sino esa separación. El asunto del petróleo, de la gasolina, del huachicol. Es bien importante que no permitamos que eso suceda y coincido que todos debemos poner de nuestra parte. Sí, pero las afectaciones que hoy se presentan a las personas que por no traer los combustibles, no estamos hablando de que si la inflación o no la inflación. Estamos hablando de la gente que provee un servicio y dejó de trabajar o dejó de tener ingresos o lastimó su cadena de valor porque no había... Que le pega directamente a su bolsillo, ¿no? Claro. Y le pega a toda una industria. Hoy lo que está sucediendo en Michoacán. Oye, los maestros tienen un derecho. No nos vamos a meter en política o en este tema de si tienen o no razón. El asunto es, no puedes permitir que tengas un Estado parado, no solo por las afectaciones de un derecho sobre el de otro, porque eso es lo que se está peleando. ¿Quién tiene más derecho? ¿O quién está en la legalidad o quién no? A ver, ¿tienes detenida la producción de Estado? ¿Qué va a significar? Pero aparte de la producción y la cadena de uno de los puertos, si no es que el puerto más importante del país. Y me queda claro lo que dices, es unos derechos sobre otros. Pero repito, todo lo que tú acabas de decir me parece es importantísimo, es el robo de la gasolina, importantísimo. Pero no llegó el mensaje de una manera adecuada. Y creo que ahí, y lo decías hace ratito, este tema del lobbying, este tema de cabildeo, este tema de entender que todos tenemos que estar caminando hacia el mismo lugar, no se entiende. Y creo que ahí es donde empresas como la tuya tienen una entrada muy importante. Pues bueno, tú nos abres un espacio que es definitivamente una gran oportunidad porque, y lo platicamos, somos los traductores. ¿Cómo los traductores? Sí, sí. El Congreso habla en un idioma, es la representación de todos los mexicanos y de sectores, pero al final se mezclan otros intereses. Y la sociedad tiene necesidades, y la industria y los empresarios tienen necesidades muy claras. Y eso lo que ha generado es que no ha podido darse esta comunicación asertiva como tú también lo estás mencionando. Lo que queremos hacer, el lobbying no es ir a ver si el presupuesto y bajamos recursos. Esa no es la función primordial del cabildero. Es el ser el traductor y darle la información necesaria a los gobernantes, a los diputados, a los senadores sobre lo que una industria, un sector, un grupo de emprendedores quiere hacer o le interesa con el objetivo de tener mayores incentivos y generar mayor bienestar. Y en eso, gobierno y lo que es los empresarios, estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me queda muy claro y que es un poco lo que yo quería platicar contigo en este mensaje, donde me parece que en todo hay un marketing. Es muy importante el marketing. Y quien crea que el marketing solamente se da en una empresa o se da hacia un producto o se da hacia un servicio, me parece que está equivocado. Me parece que el gobierno también tiene que generar su marketing, tiene que entender cómo da ese mensaje y a través de dónde los da. Tenemos claros ejemplos. El ejemplo de Trump en Estados Unidos es el señor hace política vía Twitter. Este mensaje, ¿cómo ayudar a que este mensaje llegue y a que este mensaje se comprenda de la mejor manera? Lo que acabas de mencionar, te voy a decir que me encantó. Todo es marketing, sin duda. Hoy en día, hoy en día, quien mejor presenta una idea, quien mejor expone o comunica algo, es quien se posiciona. Trump lo hace por medio del Twitter, pero el presidente de México lo hace en distintos mecanismos. Pero las redes son, indiscutiblemente, una de sus mayores fortalezas. Él hace marketing en todo ese tema, posicionando una idea. No estamos hablando a favor o en contra. Está posicionando una idea. Los empresarios hoy están agazapados. Hoy están a la expectativa. Hoy están temerosos porque no les ha llegado, como bien dices, esa información clara. En el DF, por ejemplo, bueno, el CDMX, CDMX, la gobernadora de la CDMX hizo una expresión en redes sociales y que se está transmitiendo sobre un trámite que se volvió electrónico y que no se tiene que renovar cada tres meses, como el acta de nace. Eso va en favor y se comunica muy bien. Debería comunicarse más rápido para que todo aquel que tiene que hacer un trámite personal o social, moral, o sea, entienda. ¿Cuál es el problema a nivel federal? Están absortos en tres temas. Están encapsulados en tres o cuatro temas. Y lo que no se percibe desde el empresariado es que hay otras alternativas, que las secretarías o las oficinas de gobierno están abiertas. Así es. Tienes toda la razón y hay muchísimo que platicar. Te voy a pedir que nos acompañes próximamente. Veamos qué va sucediendo, Rodrigo. Y platiquemos porque hay muchísimos temas. Mientras tanto, rápido, redes sociales. ¿Dónde nos encontramos? Mira, tenemos página de internet, que es matabogados.mx. Tenemos lo que es Twitter. Personalmente tengo Rodrigo Reina Lisiaga, que son mis redes sociales. En todo es Instagram, Twitter. Ahí nos puedes encontrar. Y yo estaría encantado cada vez que me invites a platicar. Es un espacio que me parece que estás en el mejor momento. Y no te estoy dando coba, pero dado, a ver, México cambió. México cambió. Las reglas del juego, cómo se hace, todo cambió. Y lo que se requieren son espacios donde puedas decirle de manera sencilla lo que está sucediendo. Lo que se necesita hacer. Lo platicamos. Encantado de la vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, amigos. Soy Abraham Safdieh. Esto fue Mundo Marketing. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.